En las últimas horas se conoció la incineración de un vehículo compactador de la empresa de aseo Arauca de Mar en el sector del relleno sanitario de esta entidad que queda a las afueras del casco urbano en la capital araucana. Las primeras informaciones señalan que el compactador fue interceptado cuando salía del relleno sanitario Las Garzas por varios hombres armados y obligaron a sus ocupantes a descender del vehículo y de inmediato le prendieron fuego. Los subversivos que se encontraban armados y que esperaron el vehículo a pocos metros de la entrada al relleno sanitario Las Garzas se identificaron como miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. El automotor de la empresa de aseo de Arauca de Mar cumplía el recorrido diario de llevar los desechos al relleno sanitario como de costumbre de todos los días. Recordemos que hace varios meses un vehículo de esta misma empresa fue retenido por un grupo al margen de la ley con su conductor y horas más tarde fue liberado el conductor y el vehículo recuperado por las tropas del Ejército Nacional en el departamento de Arauca.